¡Suscríbete! 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 Si luego me dejan ir ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Amor de hielo! ¡Que me está matando! ¡Que me está rompiendo el libro! ¡Amor de hielo! ¡Que pesuda! ¡Que a otra mente sigue y no me deja pensar! ¡Amor de hielo! ¡Que me está matando! Que me está rompiendo el corazón Amor De lleno que me sube a la cabeza Que sigue y no me deja pensar Hay un camino que yo quiero salir Que es un camino que yo quiero dar Hay un camino que se va por ahí Hay vida siempre en la perdió pecado Nuestro viéndolo está jugando conmigo Me envenenan tus diseñados Y luego me deja ir Que sigue y no, sigue y no hay modo De lleno que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor De lleno que me sube a la cabeza Que sigue y no me deja pensar Amor De lleno que me está matando Que me está rompiendo el corazón El amor del hielo que me sube a la cabeza Me sigue y no me deja pensar Que sí, que no, que sí, que no Amor del hielo que me está matando Que me está rompiendo todo Amor del hielo que me sube a la cabeza Me sigue y no me deja pensar Amor del hielo que me está matando Que me está rompiendo todo Amor del hielo que me sube a la cabeza Me sigue y no me deja pensar Amor del hielo que me está matando Que me está rompiendo todo Amor de hielo que me sube a la cabeza Me sigue y no me deja pensar